Hola, hola amigos, estamos aquí nuevamente con más de Masia de Warfare y estamos aquí con una batalla que ya tenía guardada desde hace tiempo es contra Soldier330, este jugador mexicano también y bueno, se me hizo un poco injusto subirlo porque yo tenía un camuflaje del 75% de daño mientras él tenía un camuflaje del 35% de daño y bueno, era una gran ventaja hacia mí pero bueno, decidí subirlo, así que aquí estamos y bueno, aquí ya andamos en el campo de batalla, vean aquí ya aparecí, vamos a ver si le alcanzo a dar aquí ahí va, muy bien, lo seleccionamos, va detrás de la piedra, otro tiro más, a ver, oh, muy bien a ver, de qué lado anda otro enemigo por acá es lo que no me gusta, esa piedra de en medio, pero bueno, este es el campo favorito de todos ya que pueden hacer muchas muertes oh, si alcancé a matarlo nuevamente vamos a recoger este beat que anda por aquí, no, mejor el enemigo, no, oh, muy bien lo puse en un poco cámara, bueno, la velocidad del video va más rápido para que no sea tan largo a ver, ahí está otro enemigo ahí viene un helicóptero oh, me alcanzó a matar Soldier, ahí está también le anda dando duro a la batalla a ver, lo voy matando tres, él me va matando una vez bueno, eso parece, ahora checamos el conteo a ver cómo vamos ahí está otra vez el helicóptero vamos a darle oh, sí, le alcancé a darle pensé que esa roca que está al lado no me iba a dejar a matarlo, dispararle a ver vamos a ver si alcanzamos a este enemigo de acá oh, vean, ya voy matándolo cuatro veces, él me va matando dos muy bien ya le tomé un poco de ventaja, 27 ahí está, detrás de la roca vean, vean, esto va a ser épico ya estoy a punto de matarlo ahí y madres, me lo quita este cabrón de acá, este maldito bot jaja y ahí me va a aparecer atrás chequen a ver, yo estoy matando a este tigre tiger, bueno y ahí apareció, no puede ser cuatro o tres, me va a alcanzar no, si anda duro también a ver ah, muy bien, una venganza vamos, cinco, tres tú, quítate de aquí otra vez tiger a ver creo que aquí quedamos cinco, cuatro si, alcanzó a matarme al último, bueno es todo bueno esta batalla aquí andaba con mexicarios todavía y él andaba en otra alianza old town, algo así vamos a esperar a que cargue esto no me gusta mucho revisar perfiles pero bueno lo merita, no jaja ahí está treinta y cinco de ataque y treinta y cinco digo y veinticinco de armadura perdón y bueno aquí estamos en una batalla que me aventé hace poco estamos contra un brasileño aquí se me estaba trabando el grabador pero bueno si pueden checarlo no use respawn aquí vamos a checar aquí a ver si alcanzamos a matar este de aquí muy bien a ver ahí está un deslizador ya llevo la ventaja no, a pesar de que no tengo el camuflaje ando sin sin nada más que mis tecnologías ajá matamos al brasileño ahí viene soldier otra vez oh, me mató anda con su camuflaje del treinta y cinco por ciento de daño el otro también el brasileño así que ya me van a alcanzar con soldier vamos uno a uno me alcancé a matarlo aquí me lo van a ganar aquí está el brasileño muy bien se llama Iván ya activó su escudo o armadura no sé qué es esa de color amarillo que se ve ahí y vean cuántos enemigos y no alcancé a matarlo y para el colmo me remata soldier y para el colmo todavía tengo diez por ciento de batería ajá a ver ahí está Iván el exterminator oh, sí alcancé a matarlo fue buena idea esa de quedarme aquí en el agua oh, pero creo usó respawn y ya me mató nuevamente ya me empezaron a tomar ventaja aquí ahí está soldier nuevamente esta maniobra me gusta oh, muy bien él estaba enfocado en el helicóptero en el helicóptero perdón mientras yo pues en él odio este gigante aquí está Iván otra vez muérete vean aquí también como la vez pasada ya estoy a punto de matarlo ay se atraviesa otra vez el bot por qué maldita sea ya llevan diecisiete dieciséis y quince vean aquí dejé ir a este deslizador que odio esa habilidad que se llama armadura efectiva que es como una burbuja que tiene me di toda la vuelta y me vuelve a aparecer otra vez me lo ganan y aquí vamos a matar a Iván nuevamente ahí está me va a matar Iván creo pero lo maté cinco veces jajaja y con soldier ya no recuerdo cuántas veces lo maté pero la última muerte fue épica y bueno ganó al final de cuentas soldier 330 pero yo soy el que morí menos veces seis veces nada más ellos diez y once y bueno amigos hasta aquí los voy a dejar un saludo a soldier voy a subir la tercera batalla que me meté con él y un gringo ahí que dice que nos pusimos de acuerdo quién sabe qué más pero bueno hasta aquí los dejo y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós